pero como les va a mis queridos amigos como les va a mis queridas amigas en el último vídeo o en uno de los últimos yo agarré y les pedí de alguna sugerencia si querían alguna pavada alguna review de alguna porquería o si querían algún vídeo de alguna posta y alguien contestó agarró y dijo hace una review del anime simoneta y moneta y bueno ya que fue la única que agarró y pidió algo y aparte por lo visto este muchacho y se me suscribió gracias a esta chica entonces vamos a ir a la página de anime de confianza no se ve una chota porque lo estoy bloqueado ahí está ahí vamos a poner el buscador simoneta y aquí bien bueno siempre vista vemos entonces que si moneta sin sin el coso tiene un nombre más un nombre más largo que putea de tardamudo no importa vamos a agarrar y vamos a poner algunos de los capítulos acá dedicoso parece que le estoy haciendo chivo a la página de animal feliz pero no vamos a agarrar esto si vamos a ver un par de episodios y vamos a ver si nos sale algún alguna que no sé qué sé yo yo supongo que mis suscriptores son bien centrados y que no me van a andar recomendando cualquier cosa ni pidiendo una revista de cualquier cosa así que vamos a ver que se ha listo y ahí va ok empieza bastante normal digamos hay algunos que otros chicos mirando y cochinadas que bien con un bonito que las cosas que me recomiendan la madre ok viene la cana y los matan a todos vamos a suponer que los matan a todos ok bastante normal bastante normal por ahora ok entonces ahora nos encontramos con nuestro protagonista principal que nos explican mientras tanto de que la pornografía y todas las cochinadas han sido baneadas han sido prohibidas en el mundo japonés bueno también no sé qué sé yo será más o menos normal que esto más o menos normal no sé qué sé yo entonces ahora agarra el chico normal este se sube a un tren un tren normal no es cierto y después lo que es en fin si moneta luco tan se centra más o menos y yo soy todos chistes arpados ¡Ya es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Vení, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame un poquito más! ¡Un poquito! ¡Déjame! ¡La puntita! ¡Dale! ¡Déjame! ¡Déjame! Por favor, observen este bello extracto que he decidido poner acá, sin ninguna razón en particular. ¡Déjame! 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 ¡Es porque los tenés en la cara, pelotuda! ¡No ves que tenés una bombacha en la cara! ¡Sos mogólica! ¡No se usa ahí la bombacha, pelotuda! ¡No se usan las panties o como sea que mierdas se digan en otros países! ¡Eso! ¡Va entre medio de las patas, boluda! ¡Me tenés que agarrar, ponés una patita, después ponés la otra y la subís! Bueno, después de todo ese quilombo del tren normal con el chico normal y con la terrorista normal. La terrorista que está haciendo grandes ataques tirando papelitos chanchos. La ciudad esta que está llena de moral y toda llena de ética y es el futuro y somos todos limpios y ninguno piensa en ninguna cochinada. El muchacho normal agarra y llega a la escuela y obviamente esa es la terrorista. Esa es la terrorista, no cabe la menor duda. No solamente porque hicieron el mismo paneo y la misma toma, sino porque aparte tiene ojos amarillos. ¿Quién carajo tiene ojos amarillos? Nadie tiene ojos amarillos. A ver, esperá, vamos a agarrar, vamos a poner ojo amarillo. Ahí está, ojo amarillo. Ahí está. Bueno, evidentemente los que sufren de hepatitis B o de los que son un monstruo como este. Eso es marrón, pelotuda. Este está hecho pelota. Este, no. Sí, definitivamente. Ok, alguien normal con ojos amarillos. Esta no te la creo que exista. Y esto es un gato. En fin. Bueno, nadie tiene ojos amarillos. Aparte de eso tenemos otros protagonistas, como por ejemplo el mono. El mono que no está en esta escena, pero sí está en esta y salió de la nada. Y la super presidenta que es super pura y todo y al final va a terminar siendo una puta. Ya se lo imaginan, ¿no es cierto? Ya se imaginan que va a terminar siendo cualquier cosa buena. Bueno, bueno, está bien, listo. No, no, no se lo imaginan un sorongo. Con todo lo que va a pasar, no sé, no. No saben lo que yo he visto. ¡He visto cosas! En fin. Resulta que la terrorista era quien pensábamos que Iraide le agarra y lo recluta a la fuerza hablándole a la poronga del muchacho normal. A él le habla, obviamente, a su poronga normal. Y le dice, señor poronga, júntese una C a esta organización secreta que nosotros tenemos. Y entonces el muchacho dice, no. Y la terrorista le dice, sí. Y el loco entonces se termina uniendo. Bueno, acá hay un chiste que yo me siento obligado a explicarles que si no, no lo van a entender. Acá cuando el muchacho agarra y le dice, cerra la boca. Y la mina agarra y le dice, ¿cuál de todas las mujeres tenemos cuatro? Bueno, yo les voy a... Bueno, la primera boquita la tienen acá, como ya sabrán. La segunda boquita la tienen acá en el abdomen. La segunda boquita la tienen acá en el brazo izquierdo o derecho. Depende de si la mina está de atrás o de adelante. Y la cuarta boquita la tienen acá. En el dedo gordo del pie derecho. Ahí está, espero que hayan sido bien instruidos. ¿Dónde son las cuatro boquitas, eh? Esme toco, esme toco, dejame, dejame, dejame. Me toca, me toca, me toca. No, todavía no estaba hablando, estaba a punto de decir algo. Me toca, me toca, me toca. Me toca, vení, déjame, 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 déjame. Bueno, en fin, listo. Seito Kaisa Kun Dotsunomo, lo como mierda se llama. Es una serie muy parecida a esta e incluso rehúsa alguno que otro actor. Se trata de una vida escolar en donde el muchacho llega a una escuela de todas mujeres y también cae al consejo directivo de los estudiantes, como mierda se llame. Y resulta que como eran todas mujeres, todas hablan así como en chancho y les chupa un huevo si hay un hombre cerca o lo que sea. Pero en fin, volvamos a la otra. Bueno, la cuestión es que después este muchacho con la otra muchacha terrorista siguen haciendo actos de vandalismo hasta que son descubiertos por esta petiza. La cual, cuyo nombre no recuerdo, pero le vamos a decir la petiza. Y entonces la petiza es una dibujante que empieza a dibujar. Y bueno, tiene un capítulo y el resto se la pasa dibujando. Así que esta enana está al pedo, digamos. Está para explicar cómo consiguen todas las cosas, todos los materiales chanchos como para tirar y revolver por ahí. Bueno, tenemos la presidenta, la presidenta de la pureza. La presidenta tan bella, tan bonita, tan pura, tan virginal y tan inocente. Ay, la preside... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué le está saliendo? ¿Señora? 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 ¿Qué está haciendo usted con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda me recomendaste? ¿Qué carajo? Eso es un arcoiris. Eso es un arcoiris. Eso es un arcoiris. ¿Qué me recomendaste? Eso es un arcoiris. ¿Qué me recomendaste? ¿Chiglipofet es tu favorito? ¿Qué mierda me recomendaste? Eso es un arcoiris. La puta madre. ¿Qué carajo? WTF? WTF? ¿Qué carajo? O la puta madre es de Junior? ¡¿Qué carajo? ¡¿Qué carajo? No sé, recomendarme otra cosa Que no sea una serie de anime, por favor Porque si no me tengo que gastar un montón de tiempo mirándola Si querés ver así como Alguna otra review o algún Juego copado o algo, no sé Ponerlo en los comentarios, ¡Por ahí! Lo considero, si es que te suscribís Y si es que compartís Y hacés todos los deberes, si es que hacés Todas esas cosas lindas, yo por ahí Lo considero, por ahí Por ahí, ¿viste? Por ahí, ahí Bueno, en fin, sí Soy un pelotudo importante, ya lo sé Ya lo sé, si querés también me podés Escribir puto en los comentarios, en fin Gente, ya saben lo que tienen que hacer Pero lo más importante, no se olviden de tirarse un pedo ¡Hasta luego!